Saludos amigos de que no podemos irnos de acá sin mostrarles la belleza que tiene este lugar Fíjense amigos de que de acá, de donde están nos ven, estamos allá hablando de palitos El Rosario, La Hacienda, San Gerardo Miren, vista más hermosa que tiene, pero eso no es todo Hemos llegado al lugar a donde les vamos a mostrar que hemos encontrado un palo de bolas Pero de cucharas, unas cucharas que yo sé que muchos de ustedes allá se van a recordar cuando miren este video De lo rico que es sacar una cucharada de sopita de frijol recién cocido Y depositarlo en el plato para saborearlo con cuajadita, picadita como le quieran decir ustedes O sea, si hay acá, quesito rallado Se las vamos a ir a mostrar ahorita No, que estemos los queditos porque aquí está una fulmena Sí Aquí está una fulmena en el palo Bueno, que ahí donde intentaron sacarla, ahí está Como es de la prava, papá Sí, de la prava Bueno, entonces lo que les queremos demostrar son las cucharas Vamos a que las vean para que se recuerden cuando las usaban acá en El Salvador Ay, si alguien quiere que le enviemos una, se la enviamos, el viajador se la lleva Miren qué lindo, amigos, eso es lo que queríamos llegar, miren Para que vean ustedes la belleza de cucharas, miren Ahí hay cucharas grandes, pequeñas Y lo más bonito porque están sazoncitas Están en el mero punto, 23 de agosto, la fecha de que el pollito está como de cuestión de bolas De guacales, de morro, de cucharas, todo está en su punto Desde que ahí estamos, esperando luego a ustedes lo que están viendo ahorita en estos momentos Pues imagínense un sopón sacando sopa de una olla grande con una cucharada, ves Tremendas cucharonas, miren Espero que hayan escuchado el canto de los pajaritos, los periquitos acá, va Y como es jilote, ya los van a buscar Y como le encantan los jilotes Y eso les digo en la milpa, allá en mi trabajo Que comen lo que se van a comer Porque cuando diga Andorra hace eso, ya no lo van a hallar Ya no le van a dar entrada Porque como se andura Se andura Y aparte de eso, amigos, ya que los encontramos en este lugar Pues contarles Porque por allí es una casa Pero quiero contarles de que hace dos años De esa montaña que se mira allá, que son unos cerros Unos picachos, pero aquí son unas pruebas que de acá se alcanzan A ver, miren Parte de allá de lo alto Andaba una culebra demasiado grande ya Entonces, lo que le queremos contar es que acá Si usted se mete a esos lugares así No tiene que andar solo, ni confiado Sí Tiene que andar listo, como siempre No, claro Es peligroso, ahora como pueden ver hay cosas bonitas en estos lugares Y hay cosas de peligro No hay cosas de peligro No hay cosas de peligro Peligrosísimo Porque una culebra ya bastante grande Ya lo sigue Sí, lo sigue Y es peligroso que lo voy a entortulear ¿Qué tal? Llegarra Mayna, a ver si como está echado ahí Nada, décelo Maylo Vámoslo Está activo Como siempre Vámoslo Vamos a seguir Contarle amigos Vamos a seguir Porque esto Está Pensando Bueno abuelito A parecer que está un poco de mañana De mañana Pero está Pero Ya Dicen que solo los griegos no pueden ver sol No, no lo podemos ver Está bien fuerte Contarle que en este lugar amigos Está temprano Pero miren Y eso es lo bonito del campo ¿Por qué usted pasa lentadito? ¿Por qué nosotros pasamos con salud? Sí, unos rambos El calorcito del solcito va El sol le vitamina 100% Porque si usted pasa solo en la casa acostado ¿Qué le puede llegar? ¿Una anemia? Una enfermedad Una enfermedad Una enfermedad crónica En cambio el sol La sangre dando Usted mire Yo porque soy flaco Miren hace un brazo como está el cuadrado ¿Ah? Cuadrado como la Palma en la mano Eso es lo bueno El salvador del campo Que aquí uno se divierte Y se divierten ustedes también Compartir estos videos Estas aventuras con cada uno de ustedes amigos Es un orgullo Es una alegría Tenerlo ahí en las pantallas Tenerlo en sus pantallas Son videos de De todos Dos videos por día Yo sé que uno de mañana Otro de tarde Muchos amigos me dicen Cuando llegamos del trabajo Wilito De las tres que traemos Tanto trabajo Allí en el sofá queda Luego estamos viendo sus videos Gracias por el apoyo Se les agradece mucho Acá donde vamos entrando Ya pues Ya es un poco de Un poco de peligro De una culebra Deligoso Pero por eso Andamos a hablar Si a minor Si eso Cualquier objetivo Lo detectan Lo sienten Sienten Y entonces Allí donde nosotros Tenemos que Estar activo Estar Abusado Abusado Púselo Púselo Como son tan obedientes Miren Hagan adelante Como saben que lo deseamos adelante Por cualquier cosa Bueno y contales Que aquí Le voy a agarrar Ahorita están llenos de hijos Miren por si quieren comer Acompañar la tortilla También va Si Con un panadito Vaya pues Ah no hombre Aproveche Y lo bueno que está bajito Rambo Que dicen lo agarro Miren porque ahí están llenos de hijos Porque la luna está pero Le respeto lo agarro yo Si Si quiere agarrarlo usted ¿Ahorita? Si Si No huevo yo no lo agarro Que tal hijo este Que no quiere agarrar Con los ojos hinchados en la casa Cree que no lo puede agarrar No Haganle usted Yo voy a buscar la ley Vamos a agarrar este panadito Para que Para sabrosearlo Si Correcto No tiene hijo No tiene hijo No tiene hijo Si no tiene hijo déjalo Si no tiene hijo déjalo Imagínese amigo Yo como voy a hacer eso no anda Lleva todo hinchado en la cara Jejejeje Pero lo que quiere es que no explique avispos Vamos a ver si tiene hijo Vejalo Porque tenía avispos No es que no tenía avispos Ah si ahí están Y si es que hoy estamos en la luna buena Ah pues llévelo para que lo aproveche con tortillo Si lo vamos a llevar Amigos Imagínese estamos en Ya en agosto Imagínese Y hay motatas acá Miren nomás Rico como motatillo Picadito con un huevito Miren Por eso es bueno poner Ponerle la lima al machete Miren para que Para que tracen Miren Aquí lo que tenemos que hacer Es hacer una pullita para sacarlo Y allá está otro miren Hasta otro O sea ahí está otro motate Juan Bien raro miren Si quieren una pullita Esto está más Miren nomás Miren nomás Esta es comida A la rápida miren Solo Si Si Tranquilo Esto otra vez Vamos a arreglarlo Esa es lo bonito Vivir en el campo Miren amigos En el campo Usted sale No va a llegar Con las manos vacías A la casa Y disfruta Comiendo también En el monte Miren Miren nomás Esta es algo gordita Como estamos en el invierno Riquísima Esta dulcita Se siente Ya no hay más Yendo con una tortillita Y más que andamos Tortillitas de may nuevo Pero les digo que es bueno Andar al machete miren Rica Bueno Ya 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 les demostré Agarrando un panal Y ahorita Ahorita Angulito Saco una pullita Y ahorita Se me toca sacar un motote Para llevarlo A la novia Vamos a ver si sacamos este motote De ello Ya está Ya está Si A ver Este motote Si Que raro va que en agosto hay motote va Es pura suerte Es pura suerte Es pura suerte Esta es suerte abuelito Imagina Unos gelotillos en un pollito Y unos mototillos Si Corpira Miren Eso es lo bueno Vivir en el campo va Porque en el campo Uno sale Hacer mucho entretenimiento Para cada uno de ustedes Amigos suscriptores Y se encuentra con Con comida Para llevar para la casa Miren Preparado papá Miren nomás Tiene bastante comida Tiene bastante comida Si Tiene bastante comida Si Si la fregué yo Miren Rambo Hoy se la fregó No trajo No trajo No trajo Las hieleras Las botas Las botas Las botas Miren Me toca andar en pinganillas Como la modelo No es como andar Con estos zapatillos Estos son los guerreros Estos son los guerreros Puras patas de hule Estos son Una sombrita pero Calidad Y este es un camino De caballo Papá Este es un camino De bestia De caballo Ganado El que jala Balastre Imagínense Por eso que les contamos Que en el monte Se halla de todo Miren Miren nomás Cuán más Zuncuyas allá Vamos a ver Vamos a ver Que encontré Rambo acá Ese es lo bueno Ese es lo bueno Miren Esta fruta Se consigue a cabre Se han perdido Varias Miren abuelito Cuantas se han perdido Miren Cuantas zuncuyas Cuantas frutas Se han perdido Miren Y esta Hasta el día noche Madurita Madurita Vamos a probar Miren 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 Sabrosa Esta dulcita La pura miel Miren 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 Allá hay buenas Como esta Si hombre Allá están las mejores No Pero yo me voy a pasar Buenas 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 Tres Unas Están Buenísimas Están Pero Ricas Miren Amigos Cuantas Frutas Se han perdido Cuantas zuncuyas Y si ustedes supieran Lo que les gustan A los niños De allá del cantón Les vamos a llevar Esto es Rico Rico Y esta fruta Es buena hasta para Estómago Esto lo recomienda el doctor Buenísima Dulcita Muchísimas en el suelo Bueno Bueno Yo ahorita voy a partir otra Miren Esta chulada Que belleza La del campo Eso es lo bonito Es una belleza Lindura Miren Sanita Sanita Y esta Pero dulcita Bueno Y aquí Les vamos a dejar Este video Esperando Que les guste Y que lo sigan Acompañando Siempre Y ahí estamos Hasta el próximo video Bendiciones Así es Amigos Lástima Que están tan lejos Miren No pueden compartir Y esto es lo que queremos Que lo sigan Hasta el final Del video Miren amigos Porque saborear Esta chulada De Zunkuya Espero les guste el video Lo vean De principio a fin Bendiciones A todos amigos Suscriptores Donde quieren que se encuentren Saluditos